Música Don't stop Don't stop, duele y endurece Esos son mis cimientos y cada vez soy más fuerte Don't stop, detrás del billete La necesidad me ha enseñado a desenvolverme Don't stop, viviendo el presente Puede que un día me acueste y nunca más me despierte Por eso voy a saco como si fuera el final Cada día de mi vida pienso Don't stop, no puedo respirar Pero aún así no paro, llevo dando la cara Desde que era un puto enano y sigo en esa línea Manteniendo mi idea, luchando contra el mundo Para salir de la mierda, estoy de arriba abajo Con el cocheo a pata, pegándome por mi pedazo Ganas no me faltan, objetivos concretos Y respeto mi fachada, no necesito ayuda Si se expusan dando largas, me siento en ese banco Me alumbra esa farola, conectando cada zona Ganas no es una moda, ganas en la vida teniendo recursos nulos No somos delincuentes por no ser como los tuyos Sacamos nuestro pan, por difícil que sea Las 24 horas del día son una pelea Que no se acaba porque al día siguiente viene otra nueva Que es un nuevo peldaño en la escalera Don't stop, duele y endurece Esos son mis cimientos y cada vez soy más fuerte Don't stop, detrás del billete La necesidad me ha enseñado a desenvolverme Don't stop, viviendo el presente Puede que un día me acueste y nunca más me despierte Por eso voy a saco como si fuera al final Cada día de mi vida pienso Don't stop, fuera contemplaciones Ya no pierdo tiempo En todos esos que me tiran No me importa el ego Encima muchos de ellos llevan conmigo la tira Prefiero verme solo a vivir una mentira Sé mis preferencias pero el camino no resto Seguir por otra vía me ha hecho diferente al resto No sigo a ese rebaño porque quiero ser yo Volviéndome a plantar de frente y que suene mi voz Cada segundo que transcurre es un segundo menos Cada palabra que me arranco es otra puerta al cielo Cada grito desesperado, mal también se da Locura entre mi barra, ya no hay marcha atrás No reculo tan siquiera para dar mi impulso Con la verdad por delante, te lo aseguro Con la pureza y el color del oro puro La confianza en lo que hago derribando muros Don't stop, duele y endurece Esos son mis cimientos y cada vez soy más fuerte Don't stop, detrás del billete La necesidad me ha enseñado a desenvolverme Don't stop, viviendo el presente Puede que un día me acueste y nunca más me despierte Por eso voy a saco como si fuera al final Cada día de mi vida pienso don't stop ¡Neee! ¡Neee! Gracias por ver el video.